Bueno, continuando con nuestro programa, tal como le dijimos antes de irnos a la pausa, Rolando Robles, un servidor, de que hoy estaría con nosotros la señora Lourdes Batista, quien es la comisionada de cultura aquí en la ciudad de New York, en la cual le damos la bienvenida. Buenos días, doña Lourdes. Buenos días, buenos días, ¿cómo están ustedes? Aquí estamos, tratando de tener esta conversación hoy viernes con usted. Y ver cómo el comisionado está en medio de todo esto. Usted asumió la posición en medio de toda esta pandemia y cómo ha podido ir desarrollando. Vemos que ha tenido varias actividades usando mucho la tecnología para poder seguir la agenda del comisionado. Bueno, sí, hemos tenido ya, hemos sostenido muchas actividades, no solo varias, no muchas. Desde que iniciamos, asumimos el comisionado el día 3 de septiembre del presente año. Y hemos trabajado así con la tecnología, hemos tenido una cantidad limitada de público por el tema del COVID, ¿no? Y hemos transmitido por las redes sociales, vía Facebook y hemos estado haciendo todo lo que son las transmisiones. Pero hemos tenido un público limitado de acuerdo a la cantidad de personas que la ciudad de Nueva York, las autoridades del Departamento de Salud nos dicen que podemos albergar allá. O sea, cumpliendo con todo lo que son los requisitos, no tenemos un termómetro para tomar la temperatura cuando toda persona y los empleados, inclusive cuando entran allá, tienen que tomarse la temperatura, lavarse las manos con el gel desinfectante y tener su mascarilla puesta. Bueno, Rolando, sí, doña Lourdes, saludo, yo soy Rolando Robles, un amigo del comisionado de Cultura desde los tiempos que era la casa de la cultura dominicana. Tengo que decirle que para nosotros sentimos que esta institución ha sido la cenicienta de las instituciones del Estado dominicano fuera del país, porque ha tenido muchas limitaciones, especialmente respecto al presupuesto. Sin embargo, hay que admitir que en la última administración, la del pasado Carlos Sánchez, pues la casa se abrió y se hicieron innovaciones y se puede decir que trataron de sintonizarse con las necesidades y las demandas de la gente que vive fuera del país. Sin embargo, yo creo que las cosas siempre eran yendo mejor. No conozco exactamente cuáles son los planes que tiene usted desde el punto de vista de representar la cultura dominicana en todo Estados Unidos, porque no es de Nueva York, la Casa de Cultura, es en Estados Unidos, ¿verdad? Sí, en realidad el nombre con el cual estamos funcionando y el que se asumió desde hace ya unos cuantos años, es Comisionado Dominicano de Cultura en los Estados Unidos. Y nosotros sabemos que cuando asumimos la responsabilidad de dirigir los destinos culturales, no estamos solamente trabajando para el millón de dominicanos que viven en Nueva York, estamos trabajando para dos millones de dominicanos que viven en Estados Unidos. Entonces, como yo digo, la cultura para mí no me es extraña, no me es ajena. Yo vengo trabajando el tema de la cultura desde hace mucho tiempo, donde nosotros celebramos un festival de arte que se llama Solo para Locos. Durante tres años lo celebramos en Lehman College en el Bronx y estuvimos también realizando actividades, presentaciones de libros y eso en Manhattan. Y luego lo trajimos a Long Island, donde vivimos dos años, los últimos dos años celebramos el festival acá. También lo hemos llevado a República Dominicana. Entonces, tenemos práctica en cuanto a esto. Según las personas con las cuales nosotros nos hemos reunido y lo que nosotros pudimos ver, porque también yo conozco al Comisionado de Cultura, yo asistía al Comisionado de Cultura desde el 2011. Bueno, en el 2011 fuimos a la inauguración o reinauguración de la Biblioteca Carlos Rodríguez, que era un pequeño tramito. La biblioteca, si usted asistía ya, la biblioteca la quitaron. Hace cuatro años que estaba desmontada. Nosotros ahora, el pasado 30 de noviembre, reinauguramos la biblioteca con un espacio bastante amplio del salón de abajo, del salón Francisco Requena, y nosotros inauguramos la biblioteca. Tenemos la biblioteca, también tenemos una exposición montada. Y desde que nosotros iniciamos, le voy a mencionar dos aspectos. La impresión que está ahora es la de Jackie Núñez de Risco, si no me equivoco. No, no, no. De Jackie Núñez de Risco presentamos el libro. Yo le puedo mandar todo el material. Nosotros hemos hecho, no sé, señor Roblox, usted no ha visto nada de lo que nosotros hemos hecho desde que asumimos, del trabajo que venimos realizando. En absoluto, yo no he salido de mi casa. El señor Roblox está en un búnker por la pandemia. Está virtual, mire. Le voy a mencionar rápidamente. Nosotros asumimos en septiembre. Presentamos la película de Amin Abel Hasbun en septiembre. Luego iniciamos los cafés culturales, donde sostuvimos un encuentro con la cultura. Se llama Un café, Un café con la cultura. Sostuvimos un encuentro con los músicos, merengueros, músicos, cantantes. Luego sostuvimos un encuentro con artistas plásticos, con los carnavaleros, folcloristas, con la prensa, con medios digitales. Sostuvimos un encuentro. Entonces, luego, también tuvimos la presentación del libro de Jackie Núñez del Risco, la semana del 60 aniversario del asesinato de las hermanas Mirabal y Rufino de la Cruz. Fue una semana completa. Iniciamos con una lectura con poetas leyendo en homenaje a las hermanas Mirabal y al tema de la no violencia contra la mujer. Luego, en esa misma semana, seguimos con un homenaje de los estudiantes de 10 escuelas de la ciudad de Nueva York, estudiantes que escribieron poemas e hicieron homenaje a las hermanas Mirabal. Luego, una exposición de pintura. Luego, un concierto en homenaje a las hermanas Mirabal con la cantante Susana Silfa, que es la viuda de Jackie Núñez del Risco. Tuvimos también, además del concierto, un conversatorio con Fafa Taveras, quien fue compañero de las hermanas Mirabal, compañero de Minerva, y con la ex ministra de la mujer, perdón, que me estaban llamando. Está conectado con el teléfono, el teléfono. Esa fue la señora, la ex ministra de la mujer. Yo vi parte del material. Sí, Jane Camilo estuvo con nosotros. Sí. Jane Camilo estuvo con nosotros. Y entonces, ella estuvo en la charla, junto con la conferencia con Fafa Taveras. Así que fue toda una semana de homenaje a las hermanas Mirabal y a Rufino de la Corte. Bueno, doña Lourdes, usted ya no hizo un resumen de todo lo que ha hecho desde que usted en septiembre tomó el mando del comisionado. Ahora, ¿qué tiene usted en agenda, dando o viendo que el 2021 vamos a seguir, por lo menos al principio, en pandemia? Pero, ¿cuál es la agenda del comisionado para el 2021, teniendo en cuenta la pandemia? Bueno, para terminarle la idea que estaba trabajando, cuando le estaba respondiendo al señor Roble, que estamos trabajando esas dos líneas, rescate de la memoria histórica y rescate de la memoria cultural, lo que significa rescatar a nuestros artistas que están olvidados, a nuestros héroes olvidados, y trabajar en esa línea para engrandecer y enaltecer lo que es la cultura dominicana. Nosotros celebramos también el fin de semana pasado un homenaje, el día 11 de diciembre, un homenaje a Luis Terror Díaz, ya que el 8 de diciembre era el 11 aniversario de su partida. Entonces hicimos un concierto bellísimo, se le hizo un homenaje precioso donde tuvimos baile con nuestro director de baile, el folclorista, antropólogo, Ricardo Ureña. Entonces, donde se bailó, merengue, bachata, o sea, todo lo que, palo, todo lo que tiene que ver con nuestra cultura. Estamos trabajando esa línea. Para el año que viene, empezamos en enero con una exposición de pintura en honor a nuestra Virgen de Altagracia, Tatica, que es la Virgen de Altagracia, la Virgen Dominicana. Vamos a tener una exposición montada allá. Luego seguimos, vamos a tener exposición el año entero. Las paredes del comisionado, las paredes que quedaron en el salón de abajo, donde la parte, le voy a enviar alguna foto, Luis, para que la pueda compartir. En esta, la parte que quedó, vamos a tener exposición de pintura todo el año. O sea, que exposiciones de pintura. Tenemos lo del teatro. En marzo empezamos con las muestras del microteatro. Ahora mismo vamos a llamar, hoy mismo vamos a llamar al primer festival del minuto migrante. O sea, la idea de eso es pasarnos el año entero trabajando el tema de la migración. Y es un festival que va dirigido a los dominicanos de la diáfora de Estados Unidos y de Europa, donde se va a realzar la dominicanidad, el trabajo que realizan los dominicanos. Porque la idea de hacer este festival es que se demuestre que nosotros los dominicanos somos gente trabajadora, que nosotros somos gente que venimos a este país o vamos a Europa a trabajar, a enaltecer la República Dominicana con el trabajo, con los estudios, como hacemos nosotros aquí nuestros hijos que vienen, que estudian. Entonces vamos a trabajar lo que es el teatro, el cine, la feria del libro, que tiene ya tres años, dos años el comisionado no lo había hecho, este año por la pandemia viene la feria del libro. ¿En septiembre? ¿En septiembre la feria? Sí, para septiembre estamos trabajando. Entonces, nosotros tenemos... ¿La verdad que ya usted tiene la agenda del 21 hecha? Algo importante no, la tenemos por cuatro años la agenda, está hecha por cuatro años. Y algo muy importante también es que estamos escuchando a la comunidad, escuchando a los artistas, el comisionado está abierto para toda la comunidad y escuchando a todas las personas y las sugerencias, lo que ellos quieren ver. Por ejemplo, allá fueron los músicos, los artistas plásticos y nos dijeron, es que el comisionado se convirtió solamente en letras de ultramar, en poesía, solamente presentaciones de libros. Entonces le estamos dando importancia. Ahora, esos segmentos que no la tuvieron, ya las personas aficionadas al cine van a participar en este festival de cine. Otra cosa importante es que creamos un departamento que no existía en el comisionado, que es el departamento de folclor. Ricardo Oreña es el director del departamento de folclor. El comisionado va a tener su grupo de baile. Así que cuando en una parada, una universidad, un político tengan un acto, inviten el grupo de baile del comisionado, donde van a ir a bailar nuestro merengue, nuestra bachata, nuestro merengue pri pri, nuestra mangulina, a representar nuestra cultura. También el departamento de educación, que no existía en el comisionado. Nosotros creamos ya el departamento de educación y tenemos la doctora Francia Vargas, que es la encargada de ese departamento. Y ella está en comunicación, hablando con los principales. Ya tenemos una pautada, una reunión en enero virtual. Va a ser con los principales, pero no solamente con los principales de las escuelas de Nueva York. Principales, profesores de las escuelas, universidades, escuelas públicas, privadas, daycare, con todo lo que tiene que ver con educación. Porque la idea de nosotros es que cuando nosotros celebremos un festival, cuando el COVID no lo permita, cuando celebremos la Feria del Libro, que los salones del comisionado estén llenos, llenos, llenos de personas viendo las obras de teatro. No traigo cuatro personas. Y que la Feria del Libro, los salones de las escuelas estén llenos de nuestros niños y de los padres que estén disfrutando la Feria del Libro. Porque una cosa que yo digo, si el gobierno dominicano, y le voy a decir algo, Robles, señor Robles, el comisionado de Cultura ya dejó de ser la Cenicienta. Nosotros estamos recibiendo apoyo del Ministerio de Cultura y del presidente Luis Abinader. Aún con la pandemia, lo que está viviendo el país, estamos recibiendo. Mire, todos los eventos que hemos celebrado allá, todos los eventos, montamos la exposición. En todos los eventos estamos haciendo compartir, no bebiendo vino, se está tomando café y té, que es lo que le brindamos a la persona. Porque no es un lugar, no, eso no es un lugar para ir a beber vino. Allá no se bebe vino, no se bebe alcohol. Allá todo el que invitamos le brindamos café y té de jengibre, que está muy bueno ahora por el frío y el chocolate. Así que lo vamos a invitar a ustedes, pues, que vayan por allá a un cafecito, a tomarse con nosotros, un tecito, porque realmente se está trabajando. Otra cosa, estamos, vamos a crear un taller literario, donde un espacio, porque había un taller literario, y las mismas personas que estaban en el taller fueron y se reunieron conmigo, me dijeron que estaban al aire libre, abierto ahí en el salón, donde estaban todas las personas de administración, uno al lado de otro, que no había tampoco privacidad entre los empleados. Vamos a reconstruir las oficinas, y van a tener paneles, los empleados van a estar, van a tener cierta privacidad, y vamos a construir un salón para el taller literario. Cuando nuestros escritores estén creando un poema, o estén analizando una obra, o haciendo un ensayo, va a estar cerrado. No que todo el mundo esté caminando, esté con un ruido. No tenían privacidad. Pues eso van a tener, a partir del año que viene, van a tener su espacio para el taller literario, porque nosotros, lo que encontramos en el comisionado, no lo vamos a cerrar. Nosotros estamos mejorando, cuantificando realmente, lo que encontramos allí. Bueno, que bueno, que bueno, que ese entusiasmo suyo, que es aburrante, que bueno que llegue hasta la comunidad. Y yo quiero aprovechar esta, porque conversaremos más luego. Sí, sí, porque un poquito más de televisión me oro. Yo quiero aprovechar esta entrevista. Y yo quiero nada más hacerle una sugerencia, más bien dos, oígame esto. El comisionado de cultura, por las razones que fuera, que ya no es necesario mirar para atrás, se mantuvo, se mantuvo como un feudo partidario. Toda la vida. Entonces sucede que la comunidad dominicana del interior no es de un partido en partido. Por eso, una de las solicitudes que más ha recibido el comisionado y que nunca quiso atender, fue la creación de algún consejo consultivo con la gente que vive en Estados Unidos. Alguien, un mecanismo donde se pueda hablar directamente con las autoridades y donde se puedan plantear ideas que no vienen exactamente de donde se está acostumbrado a venir. Esa es una. Y la otra es, pero eso lo negociaremos en persona. ¿Usted va a tener que explicarle a la gente lo que es eso de diáfora? Porque nosotros ni somos diáfora. Nunca lo hemos sido, ni lo seremos. O sea, ¿por qué abrazarse a esa palabrita judía que tanto nos gusta? Lo que pasa es que a ti no te gusta que es la diáfora. Yo te la menciono todo el día. Es un tema, mira. Es un luto. Eso no es malo de ver con viejo, doña. No, no, mire. Ese es un tema que podemos discutir. Pero sobre todo por el asunto de la escuela, por eso. Robles, yo he participado, mire. Yo he participado en simposión, en conferencias con otros escritores, precisamente hablando del tema de la diáspora. Ahora, por un asunto de tiempo aquí, no vamos a entrar a discutirlo, pero como usted quiera llamarle, migrante, dominicanos que han emigrado en el exterior, como usted quiera llamarle, somos dominicanos que no estamos viviendo en República Dominicana y que tenemos una situación muy específica a lo que vivimos aquí. Ahora le voy a responder su pregunta. Mire, si hay una que ha luchado, porque déjeme decirle, quizá usted no conoce mi historia, debe conocer un poquito. Yo vengo en el 2016 rápidamente, políticamente hablando. Fui dirigente estudiantil a los 16 años, cabeza caliente de la UAS. Después, en el 16 formamos escritor y artista de la resistencia, porque estábamos en contra de lo que estaba pasando en República Dominicana con el tema de la corrupción, la delincuencia y todo lo que estaba pasando en nuestro país. Ahí decidimos apoyar a Luis Abinader. Luego, volvimos otra vez con escritores y artistas por el cambio el año pasado, apoyando también esta propuesta, porque entendemos que el señor Luis Abinader es una persona seria, decente, que iba a llevar el país por donde lo está llevando. Entonces, yo, en el 16 formamos Dominicanos Unidos contra el fraude electoral, DUFE, fui de la que protesté muchísimo, fuimos a todos lados protestando en contra de ese fraude y después soy fundadora de Marcha Verde. Yo marché, yo fui mucho de aquí, de Long Island, a marchar a la ciudad en contra de lo que estaba pasando en nuestro país. Pues soy una dominicana que, aunque vivo aquí, mi corazón está allá y me duele lo que pasa en mi país. Entonces, yo no estoy de acuerdo, no creo en el clientelismo político. Cuando yo hacía el festival, que ahora mismo, inclusive, yo tengo mis cosas bien aparte, el festival ni lo llevo solo para loco al comisionado, porque eso tiene que quedar separado. Yo no estoy a favor del clientelismo político. Yo pienso que cada cosa en su lugar. Eso ahí es la casa de la cultura de los dominicanos, de la comunidad dominicana, no de un partido en particular. Usted allá no va a ver reuniones de partidos, usted no va a ver allá, celebrando cumpleaños. Yo cumpleaños el 8 de octubre y allá yo ni siquiera una comida mandé a hacer para mis empleados. Me fui donde un amigo, una poeta, organizó una comida en su casa y allá no fuimos, porque ni mi cumpleaños lo celebré ahí. Yo tengo una casa, tengo un negocio aquí en Long Island para celebrar mi cumpleaños. Entonces, allá ni cumpleaños, ni baby shower, ni fiesta de ningún funcionario. Usted va a ver ahí. Ni reuniones políticas como se hacían antes. No, 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 ni reuniones tampoco partidistas, porque eso es un local, eso que está ahí es de la comunidad dominicana. Entonces, otra cosa, eso que usted hablaba ya existe. Nosotros hemos formado y se está integrando, y si usted quiere formar parte con personas de la comunidad que no pertenecen a partidos políticos, que son dirigentes probados que están luchando por esta comunidad. Ya tenemos y estamos en conversación, algunas personas, inclusive hay un chat que se llama Amigos del Comisionado. Ahí hay líderes de la comunidad que están formando eso, que son personas que se acercan a nosotros, que también nos dan sugerencias y que están interesados y que no son partidistas. Porque lo que nos interesa es que el comisionado trabaje por la comunidad dominicana. Yo le voy a decir algo. Yo celebraba el festival de Solo para Locos, y yo tenía que poner 15, 20 mil dólares para hacer ese festival. Yo lo he hecho y lo he llevado al país, porque yo creo en mi comunidad, yo amo mi comunidad dominicana y trabajo por eso y por mi cultura. O sea, tengo planes inclusive de hacer un centro cultural allá en Baitoa, que usted me dijo, Luis, que su abuelo es de Baitoa. Mis abuelos. Yo soy santiaguero, pero mis abuelos maternos son de Baitoa. Inclusive tenemos una biblioteca de más de 5 mil libros que ya enviamos al país, que está allá. Cuando vamos a hacer un centro, que yo le dije a mis hijos, miren, ese lugar yo compré lo que era la tierrita de mi abuela, y ahí se va a hacer un centro de educación cultural, biblioteca, teatro, un centro para los niños, de música, de ese lugar. Y yo le dije a mis hijos, con eso no cuenten, que eso, desde que salgan todos los papeles y eso, eso es donado a la comunidad. Entonces, yo soy una persona altruista, me gusta ayudar, me gusta darle a mi comunidad. Y cuando yo trabajé en la política, no fue nunca esperando ni un cargo político ni nada. Esto llegó, como yo vivo trabajando, y vengo trabajando el tema de la cultura, y lo vengo haciendo con mis propios recursos. Yo, cuando vino esta propuesta, que me hicieron la propuesta de lo del comisionado, yo decidí aceptarla, porque yo sé que desde ahí yo iba a poder ayudar más. Además, que los fondos que se destinen a esa institución no se pierdan, como se estaban perdiendo en el gobierno del PLD. Porque realmente, no vamos a hablar de eso, pero ahí se hizo muy poca cosa, señor Robles. Muy poca cosa. Ahora, ¿qué pasó con la biblioteca cuando usted la encontró, que fue lo primero que yo vi del comisionado? Aclaremos el punto. ¿Qué fue lo que pasó? La biblioteca estaba en caja por cuatro años, por Dios, Luis. Más de seis mil libros en caja. ¿Usted encontró esa biblioteca en caja? En caja, la construimos. No era porque se estaba haciendo una remodelación, sino porque estaba en caja. No, no, no. Antes, cuando la biblioteca se quitó, dijeron que era por una remodelación, pero en las oficinas arriba no se hizo ninguna remodelación. Ahí estaba todo el mundo junto. ¿Y qué tiempo tenía esa caja ahí? ¿Qué tiempo tenía en esos libros en caja? Cuatro años. Cuatro años. Bueno, yo recuerdo ese caso. Y quería aclararlo aquí. Qué bueno que usted lo aclare para que la gente sepa y lo bueno que usted está recatando esa parte. Pero ustedes tienen que ir. Déjenme decirles algo. Ustedes tienen que ir y tienen que ver o ver en nuestras redes. Ustedes tienen que chequear todo lo que se está haciendo allá. La gente está muy contenta con el trabajo que se está haciendo. Mira, esta es una parte. Si pueden verla ahí, déjame ver. Esta es una parte de la biblioteca. Déjame ver. Bueno, Liane, déjame ver. No se puede ver ahí. No se ve muy bien. Después Liane me manda las fotos si yo la comento en el día del lunes. Pero... Le vamos a mandar las fotos. La familia de Carlos Rodríguez fue allá. Que era el nombre de la persona, del poeta que se le puso el nombre a la biblioteca. Toda su familia fue su hijo, su hermano. Estaba muy emocionado porque vieron un trabajo bien bonito. Un trabajo muy lindo. Bueno, acuérdenos el cafecito o el té de jengibre que nosotros vamos a dar esa vuertecita por allá, por el comisionado, cuando sea posible dentro de todo esto que estamos viviendo. Doña Lourdes, quiero agradecerle que haya sacado este tiempo para estar con nosotros en el día de hoy. Vamos a tener que hacer otro programa porque usted tiene demasiado material que decirnos sobre el comisionado. Y por más, Canal América, 1014 de Optimo y todas nuestras afiliadas en República Dominicana están a la orden del comisionado para lo que usted necesite y quiera, entienda que nosotros podamos servir de canal para la cultura aquí en los Estados Unidos. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Vamos a seguir en contacto. Gracias por la invitación. Gracias a usted, Doña Lourdes. Gracias de verdad. Nosotros vamos a otra. Los esperamos por allá para que vayan a ver todo lo que estamos haciendo allá. Seguro. Seguro que sí. Gracias por la invitación. Nosotros vamos a una pausa comercial y regresamos en breve.